Gracias por seguir con nosotros en este matutino su mundo y hoy estamos José Tomás y Marino, estamos rodeados de flores y hoy tenemos otra flor con nosotros y ella es Carolina Ramírez, especialista en seguridad nacional, mejor conocida como Mujer Seguridad y le damos la bienvenida, tú estabas muy perdida, me tenías muy botada. Bueno, lo que pasa es que mi mamá me ha dicho que no vaya donde no me invitan, claro, ustedes no me habían invitado. Eso tiene ella que tiene respuesta para todo, para todo. Pero a mí me encanta venir aquí porque aquí brindan café y muy bueno, a mí no me gusta ir donde no brindan café y la gente lo sabe. Cuántos temas que tratar contigo, Carolina. Si yo me vuelvo viral a veces, qué cosa. ¿Por qué será? Ay, sí. Ay, Marino. Comencemos hablando de la controversia que ha generado la aprobación. Ya morfriendo y comiendo. Ese hombre tan serio. La publicación por parte del Poder Ejecutivo, ¿verdad? De la Ley 1.24 que crea el Departamento Nacional de Investigaciones. Ha generado una gran controversia nacional porque algunos expertos entienden que lesiona artículos básicos de la Constitución, sobre todo los relativos a la libertad de expresión y el libre ejercicio de la prensa. Y a la facultad que tienen los periodistas de proteger en el anonimato las fuentes que le ofrecen informaciones importantes para documentar sus historias periodísticas. ¿Cuál es la valoración que usted tiene de todo este debate que ha armado esta ley? Bueno, qué bueno que ha generado debate porque ha generado inquietud y es una muestra de que la ciudadanía se interesa por los temas. Y de hecho yo a final del año pasado había reclamado como que caramba, la ciudadanía estaba como que adormecida, como que anquilosada, como que demasiado tranquila. Y este tema como que ha despertado cierto interés de diferentes sectores y de alguna manera ha permitido la oportunidad de la conversación y también ha permitido que el Estado, el gobierno, mejor dicho, también muestre una actitud de diálogo y están conversando, están conversando incluso con los miembros de la sociedad de diarios. Y si hay que hacer alguno que otro ajuste en el reglamento para garantizar este derecho constitucional del libre ejercicio del periodismo mientras se garantiza la seguridad nacional, pues es bueno que se esclarezca. O sea, que el diálogo y la conversación siempre es importante, por supuesto que sí, claro. Hablar de seguridad nacional, muchas veces la gente no la entiende como la seguridad solamente del Estado y sus organismos estatales, sus cuerpos represivos. La seguridad nacional, uno le entiende también que es la seguridad de todos. Claro, en efecto es así. Y la seguridad nuestra, como pueblo, ¿cómo ves tú las estadísticas del gobierno? A veces presentan un país como que aquí no hay problema, de que estamos todos garantizados, sin embargo, cuando uno sale por los barrios de noche tiene miedo. La gente que tiene que salir muy de madrugada a trabajar, tú lo ves que andan medio a medio de las calles porque no se atreven ni a acercarse a las orillas de las aceras por el temor a ser asaltado. ¿Tú piensas que en estos últimos meses o años las estadísticas, dice el gobierno, que ha bajado la delincuencia y la inseguridad, ¿ha sido creíble o son cifras abultadas? Porque la gente no siente eso. Bueno, ahí estamos mezclando diferentes dimensiones de la seguridad. Y es bueno aclarar un poquitito, sobre todo para la audiencia, para el ciudadano común, que a veces se confunde un poquitito, porque sobre todo el accionar de la Dirección Nacional de Inteligencia, que es una agencia de inteligencia estratégica, que se dedica básicamente a lo que tiene que ver con temas de seguridad nacional, para asesorar a los tomadores de decisión frente a desafíos importantes como temas de terrorismo, de amenazas importantes relativas, por ejemplo, al crimen organizado, a desafíos que pudiesen afectar al país, cosas que ya tengan que ver con la estabilidad nacional, la seguridad pública, las amenazas, por ejemplo, que tiene el país, una frontera con serias dificultades con el hermano país, las situaciones que hay en Haití, el tema, por ejemplo, de las bandas que están afectando el hermano país que acaba de perder su presidente, precisamente una situación que ha desestabilizado la seguridad nacional en ese país, que nosotros no quisiéramos vernos así, o en la situación a la que ha llegado El Salvador, que ha tenido que llegar a medidas extremas, o países como México, que han llegado, por ejemplo, a casos más drásticos, a esas cosas grandes así, a ese nivel, es que trabaja el DNI o la DNI, pero en esta dimensión a la que tú hablabas, ya es otra dimensión que es relativa a la seguridad ciudadana o a la seguridad personal, que si bien el DNI, por supuesto, de alguna manera colabora con otras agencias, pero ya es una dimensión en la que otras instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Interior y Policía y otras instituciones del Estado, tienen una acción un poquitito más directa, y si bien el DNI y otras agencias de inteligencia en algún momento tienen información relativas a crímenes y delitos, cuando están en contacto con estas informaciones, lo que hacen es que se la pasan a las otras instituciones. Si los agentes del DNI tienen información relativa a un crimen o un delito, se la pasan al Ministerio Público, si hay que procesarla, o se la pasan a la Policía Nacional para que las investigue. Pero efectivamente, República Dominicana tiene serios desafíos todavía en el tema de la seguridad ciudadana, y la encuesta en hogar lo vive señalando, que sigue siendo el desafío del 84% de los dominicanos, de las personas que habitan en la República Dominicana, o sea que en efecto es así. Pero es bueno diferenciar. Una cosa es la seguridad ciudadana, que de hecho el gobierno tiene un plan de seguridad ciudadana. Yo no estoy muy de acuerdo que se haya enfocado solamente en la reforma policial como sustento para la seguridad ciudadana, pero esta ley, como decía José Tomás, ya tiene más que ver con esta agencia de inteligencia, que tiene más que ver con asuntos, por ejemplo, si atentaran contra la figura del presidente, si tiene que ver, por ejemplo, con atender a temas de sicariato, o de una bomba en el metro, o un asunto ya de jerarquía mayor, para atender casos, por ejemplo, como lo del 11 de septiembre en Estados Unidos, casos así. Ok, entonces, tenía una pregunta, pero ahora te voy a hacer nuevamente dos en una, porque hablaste de la reforma policial. Primero, la salida de Pepe Vila puede tal vez desestabilizar lo que es la reforma policial, o sea, la renuncia, pues supuestamente renunció, no sé saber por qué, pero renunció. Y la otra, con relación a la ley de DNI, que ha causado tanta controversia, la oposición dice de que ellos aprobaron una lectura y que luego, supuestamente al final, lo cambiaron. Pero ayer me dijeron que no, que no fue así. O sea, que todo fue muy rápido y aprobaron todo. Ahora bien, ¿tú crees realmente que esto viene a ser ilegal, de que realmente las autoridades, no estoy hablando del gobierno, las autoridades por se, se pueden aprovechar de esta situación, de que nuestro, por ejemplo, nuestras informaciones, con quien hablamos y con no, van a tener ese control, ese manejo, que si me dicen, dame tu celular, Lorena, yo tengo que dárselo y ahí ellos ven todo. O sea, eso es como el miedo que se tiene. Yo te hice dos preguntas. No, tú me hiciste siete preguntas. No, dos preguntas. No, te hiciste siete preguntas. Ok, empecemos por Pepe Vila. El presidente, en la semanal, me parece por lo que vi en la prensa, confirmó que efectivamente el contrato de Pepe Vila concluyó. Diz que. Diz que no. El decreto que lo designaba por dos años ya concluyó. Ya se vencieron los dos años, calendario. Yo digo, supuestamente, pues me dijeron otra cosa. Bueno, pero ya se vencieron los dos años, calendario. O sea, la designación, el contrato en el que lo designan fue del siete de febrero del dos mil veintiuno. Y yo soy discalcúlica. Cuenta del dos mil veintiuno al dos mil veintitrés. Pasaron dos años. ¿No llegó febrero? Y el presidente, no, fue enero del dos mil veintiuno. Enero, ah, siete de febrero. Siete de enero del dos mil veintiuno. Y el presidente, in voce, dijo delante de la prensa que no le renovó el contrato. El presidente. Entonces, si ya el presidente de la república, él mismo dijo, su contrato no fue renovado, pero conservamos muy buenas relaciones con él porque él sigue viviendo aquí. O sea, el presidente está diciendo, no le retiramos la nacionalidad. Tenemos buena relación con él. Él sigue siendo dominicano, pero no le renovamos el contrato. Entonces, si ya a usted no le renovaron el contrato, ya, eso es, su contrato perimiótico. O sea, la reforma de la prensa puede seguir caminando. Bueno, puede seguir caminando porque ¿qué aporte hizo Pepe Vila? Dime, cuéntame. No, no sé, dime tú. No, no, no. Yo no veo ningún aporte. Ahora, si tú encuentras alguno... Te lo puedo compartir. Sí, yo te lo agradecería porque sería muy útil, porque yo duré dos años esperando el primer aporte de Pepe Vila y no lo encontré. Entonces, si tú me aportes... ¿No salió caro? Sí, claro, bastante. Todavía no nos han querido decir el monto porque lo declararon... Sí, pero ese es el rumor público porque lo declararon de Seguridad Nacional. Y eso sí es un asunto que yo no sé por qué puede ser de Seguridad Nacional. Eso sí es un asunto que sí deberíamos saberlo. Ahora, lo que tú y yo tenemos en el teléfono, con quien nos vamos a juntar para hacer un locro de pica pica, o para hacer lo que a nosotras nos corresponda hacer en nuestra vida íntima, eso sí a nadie le importa porque eso sí es de nuestra privacidad. Y de hecho, la ley contempla la protección de la intimidad de la persona. Y es bueno dejar claro que con esta nueva ley, ningún agente del DNI puede requerir información a un periodista ni a nadie sin la orden de un juez. Eso hay que dejarlo claro. El artículo 11 dice, con las formalidades correspondientes, y dice que salva guardando todo el honor y la integridad de la persona. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que si se estaba haciendo una investigación sobre un tema en particular en el que Lorena estaba siendo investigada por lo que sea, y encontraron una fotografía de Lorena en traje de baño. Y esa fotografía no tiene que ver con el caso. No hay que exponer esa fotografía de Lorena porque eso no tiene que ver con el caso. Ay, pero aquí no se cumple nada. Y de hecho, actualmente no se cumple. No. Y la ley actualmente lo establece. Otra cosa, estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí hay varias leyes que establecen sanciones a quien retiene información de cualquier tipo con demora. La ley de terrorismo, la ley de lavado de activos, no solamente a los periodistas, no a cualquier institución que retenga cualquier información, no solamente al DNI, a cualquier institución que se lo requiera. O sea, ya eso está en la ley. El problema es, por ejemplo, que si tú tienes un amiguito que aquí sabe cómo puyar, y lo digo de manera coloquial, ¿verdad? Puyar, yo digo, interferir los teléfonos, aquí lo hacen y tú no te das cuenta. O sea, incluso a veces uno, porque uno le dice como, ¿cuáles son las señales que tú te puedes dar cuenta que tú estás intervenido? O sea, uno hablando, a veces uno se escucha y te dice, espérate, o sea, ¿qué pasa aquí? Pero hay un tema, que si lo hace un agente del DNI puede ser sancionado. Pero aquí la gente que puya teléfono resulta que no son agentes del DNI. Y ahora esta ley, particulares, resulta que esta ley ahora sanciona las personas que se dedican a actividades de inteligencia sin estar amparados en la normativa. Esta legislación precisamente a eso viene, a regular las labores de inteligencia. Porque hay muchos políticos que se inclinan por ellos. ¿Por qué? Por ese tipo de personas, para ellos saber qué pasa. Por buscar información, por buscar información. Es que la información siempre es atractiva. No, pero tú sabes, espérate, espérate, los teléfonos. Ellos se inclinan en ese tipo de personas, se recuestan. Para que lo ayude. Espérate, espérate, el teléfono de Carolina. A ver con quien habla Carolina, qué información maneja. ¿Quién fue quien le dijo eso? Claro, pero el primero que hace eso, Google y Facebook. Por ustedes vieron que lo llevaron a un tribunal. Eso es así. O sea, el primero que nos está haciendo escucha activa, permanentemente. Y que sabe lo que hacemos. Y lo que decimos. Y con quién nos reunimos. Y lo que hacemos. Es cada aplicación que nosotros tenemos. Google, Google, la otra conciencia. En nuestro dispositivo. Señores, pero tonta sería la institución. Si le requiere esas cosas a un periodista. Porque el primero que se estaría buscando un problema es precisamente ese organismo. Además, en un país como este, los temas importantes de corrupción, de lavado de activos. Es más, las denuncias importantes en este país se han hecho con colaboración de los periodistas. No hay una entidad que colabore más en las investigaciones en este país. Que los periodistas, chequéate los últimos años. Los casos que se han judicializado de verdad en este país han sido con apoyo de los programas de investigación periodística. Por eso mismo, para saber quién fue quien le dio la denuncia y quién sabe si esa fuente después corre peligro. Es todo lo contrario. Los periodistas de verdad aquí, la mayoría tienen protección del Estado para poder ejercer la función que desempeñan. Porque son colaboradores del Estado. Cuando ese... Son gente del Estado. Cuando el artículo... Vamos a un poquito, excusa, Máser Tomás. Yo sé que te interrumpió. ¿Qué tipo de protección del Estado? Es que es un rol, es función esencial del Estado garantizar el bienestar y la integridad de sus ciudadanos. Y si tú, para el ejercicio de tus funciones, corres algún riesgo, es responsabilidad del Estado protegerte. Pero Tolentino me dijo, discúlpame que pensiones a este comunicador. Él denunció el otro día que su vida corría peligro. ¿Y qué te hace pensar a ti que Tolentino no tiene protección del Estado? Pero protección... Pero ahí me refiero a guardaespaldas, militares. ¿Qué te hace pensar a ti que no la tiene? Es que la protección es precisamente cuando se hace creer que no se tiene. Esa es la que funciona. El aparataje no es protección. Protección es precisamente la que no se percibe. Cuando tú pasas por un aeropuerto y tú dices, ¡ay, pero aquí nadie me evaluó, me verificó! Hace rato que tú estás verificado. Claro. Cuando usted habla del artículo 11 de esa ley 124 promulgada por el Poder Ejecutivo, la ley del DNI, que es la que ha generado tanta controversia y que dice que guardando las formalidades del DNI podrá investigar o podrá requerir información a un periodista o lo que sea, algunos juristas dicen que esa ley, el texto de esa ley, debería decir por orden expresa de un juez. No guardando las formalidades, porque hablar de formalidades es un término muy ambiguo y no establece necesariamente la obligatoriedad del DNI de requerir la autorización de un juez para pedirle a un periodista que dé una información relacionada con una noticia que ha divulgado. Sí, es verdad. Ese es un debate que ha surgido. Pero es específicamente en ese punto de ese artículo y, de hecho, la redacción anterior decía específicamente por orden de un juez. El detalle es que, por lo que he estado escuchando en uno de los debates, en una de las modificaciones, terminó diciendo que todas las acciones de la DNI debían ser autorizadas por orden de un juez. Entonces, iban a terminar decidiendo que, hasta para comprar una resma de papel o un rollo de papel de baño, iban a necesitar autorización previa de un juez. Entonces, en este proceso de debate, los legisladores, al final, ellos hicieron esa modificación. Ahora, mira cómo estamos haciendo la retórica del discurso. O sea, una ley que fue aprobada por mayoría por el Congreso, decimos la ley que fue promulgada por el Poder Ejecutivo. No decimos la ley que fue aprobada en mayoría por el Congreso de la República. No decimos la ley que fue promulgada por el Poder Ejecutivo. No, es la ley que hemos aprobado como país, porque el poder más representativo es el Congreso. Y si aquí salió con un error o salió con una redacción un poco confusa o la no más agradable, aquí es responsabilidad de todos. Y si alguien cometió un error de un lado o del otro, hay que asumirlo a todos. Y si se puede corregir en el reglamento o hacer algún ajuste, sí, pero no venir ahora con una hipocresía y decir, ay, no estábamos de acuerdo, no sé qué cosa. No, no, no. A los legisladores le pagamos, es precisamente para que estén atentos. Es para eso que les pagamos. No para que ahora estén alegando, ay, yo no me di cuenta. No, no es para eso que nosotros le pagamos el jugoso salario que se le paga a nuestro Congreso, que es bastante caro. ¿Usted coincide con el presidente, entonces, que ha llamado a ese grupo a la oposición hipócrita? Yo, con lo que yo coincido, es con que tenemos 60 años con un organismo que tiene un marco normativo que debíamos actualizarlo hace 13 años. Hace 13 años que el artículo 261 de la Constitución dice que el marco normativo del Sistema Nacional de Inteligencia debía ser regido por ley. Y tenemos 13 años, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, con un bendito proyecto de ley del Sistema Nacional de Inteligencia. Y que ahora que lo aprueban, vienen y salen con esa sinvergüencería de que, ay, yo no lo vi y que, ay, eso se mandó para comisión. Exactamente. Entonces, no es para eso que le estamos pagando a los legisladores, para que digan, ay, yo no lo vi. Porque la evaluación de desempeño que se le debería hacer a los legisladores, por cierto, ahora que vamos a votar por ellos, no es para eso. Porque esa no es la calidad del trabajo que le estamos exigiendo a nuestros legisladores. Y qué bueno que tenemos una ley de inteligencia. Y si hay que corregir alguna cosa en el reglamento o aclararla, porque el derecho del ejercicio de la prensa tiene que estar lo suficientemente claro. Ahora, la seguridad nacional, las herramientas para el ejercicio de la seguridad nacional, también tienen que estar lo suficientemente específicas. ¿Por qué? Porque la paz social de la que nosotros disfrutamos, estos 10 millones de turistas que vienen a la República Dominicana y no van a Haití o no van a otros países, vienen aquí precisamente por la tranquilidad que nosotros tenemos. Y para eso, nosotros necesitamos tener organismos de seguridad que puedan hacer la prevención necesaria. Pero ellos tienen que tener las herramientas. Por eso te digo, y te hice la pregunta anteriormente, con relación a estas votaciones. Porque yo digo... Cada quien debe hacer su trabajo. Yo ayer... Pero caramba. Ayer entrevisté a un legislador que no votó a favor de eso, por lo mismo, porque al final en cuenta leyeron todo rápido como... Pero fue ese solo. Bueno, él no votó. O él no fue ese día. Él no votó, porque incluso él me explicó, mira, leyeron todo muy rápido ese día, supuestamente, y yo incluso, no, espérate, yo no puedo votar por algo, como que me lo están entrando como así. Entonces, todo el mundo votó. Entonces, ahora viene el juidero. Pero él no votó, ¿por qué? Porque no estaba ese día. Él estaba ahí. Él dijo que al final, porque lo que quieren decir es que ellos votaron, incluso hemos entrevistado por eso, que ellos votaron, que explicaron la situación, votaron y que después modificaron. Pero de los que estaban ese día, uno solo votó en contra. Entonces, hay que ver la lista, porque de los que estaban ese día, uno solo votó en contra. Mire, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno se refiere a la promulgación por parte del Poder Ejecutivo, uno no está exculpando a los legisladores de la responsabilidad de haber votado por un proyecto de ley, por un proyecto de ley que ellos no revisaron lo suficientemente bien, que no leyeron, que no analizaron. Entonces, cuando uno se refiere a la promulgación por parte del Poder Ejecutivo de esa ley, es porque la promulgación pasa primero por el último tamiz, por el último sedazo. Entonces, en el Poder Ejecutivo pudieron haber revisado esa ley, haberse dado cuenta de algunos vicios, de estos atispos de posible choque, colisión con la Constitución y con derechos fundamentales, como la libertad de expresión, y entonces el Poder Ejecutivo pudo, por ejemplo, haberla observado enviándola otra vez al Congreso para que corrigieran esos vicios. Es por eso que uno, como periodista, hace alusión a la promulgación por parte del Poder Ejecutivo, porque es la promulgación, la publicación en la Gaceta Oficial, la que le da carácter oficial a la ley. Pero es que, por ejemplo, yo particularmente no le veo condición de inconstitucionalidad. Yo particularmente no le veo condición de inconstitucionalidad. Ese es un tema del TC, ese es un tema del Tribunal Constitucional, y yo pienso que ese es el primer reto que tiene el Tribunal Constitucional después de que fueron escogidos los cinco nuevos miembros y el nuevo presidente, Esteban Lavandier. Entonces, ese es el primer reto que tiene el TC después de que fue completada su matrícula. Claro, lo que te digo es que no creo que el presidente tuviera razón para no promulgar la ley, por varias razones. Primero, una, es un interés de este gobierno sacar la ley. Y para este gobierno, y mira que yo no trabajo en el gobierno, y parece mentira que yo tengo 16 años como especialista en estos temas de seguridad y como asesora de todos los gobiernos en temas de seguridad, y precisamente en este gobierno es en el que no estoy trabajando y asesorando en estos temas de seguridad. Sin embargo, yo considero que la ley es buena, es importante y es necesaria. ¿Entiendes? O sea, que si por gobierno es, ese no es mi problema. Yo no estoy hablando por gobierno. Ese no es mi problema. Pero lo que quiero decir es que el gobierno, en mi opinión, si yo fuera gobierno, yo no voy a meter a la ley porque es parte de la agenda del gobierno, es una. Y tú dices, ¿y por qué es parte de la agenda del gobierno? El presidente emitió el reglamento 8621 del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional que estaba pendiente desde la Constitución, que lo hablamos aquí en la entrevista anterior, que estaba pendiente desde la Constitución del 2010 y gracias a Dios que teníamos ese decreto porque con ese decreto fue que se activó el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional cuando el asesinato del presidente Jovenel Moïse. En ese decreto de 86-21, que es donde se define el concepto de seguridad nacional, que fue un error también que cometieron los legisladores, que no definieron en esta ley cuál es el alcance de la seguridad nacional, porque el ciudadano común no sabe qué es lo que es seguridad nacional. Aquí el ciudadano ni siquiera sabe cuáles son los intereses nacionales ni los objetivos nacionales. No saben que están en la Constitución. Y el legislador entiende que el ciudadano común comprende esas cosas. Debieron ponerlo en la ley. Ese es otro error, en mi opinión, como académica. Pero bueno, nada. Entonces, lo que quería decir con este punto es que el presidente emite en el 21 el decreto y en ese decreto instruye al Consejo de Seguridad Nacional que en un año se asegure de que salga esta ley. Está citada en ese decreto. En ese decreto está citado que se publique el Libro Blanco de Seguridad Nacional y otras leyes. O sea, que era intención del gobierno que esta ley saliera. Por lo tanto, si yo que fuera gobierno me mandan esta ley, claro que la voy a publicar. Y ellos no la consideran mala. Y de hecho no es una ley mala. Lo que yo veo es que ya, y estoy de acuerdo con usted, esto es una ley del presidente. Claro. Y hasta el punto, bueno, hay que ver, porque acuérdese que usaron a la senadora Melania para intentar meter una ley mordaza a la prensa, a los periodistas, a los que piensan diferente, a los que no son lambiscones del gobierno. Pero esa es otra cosa. No, pero entonces esa no pasó, pero esta sí que pasa porque son mayorías y ante un presidente que ya ha dado vestigios de ciertas intolerancias, sobre todo con los grupos que los adversan. Sí. Entonces, me resulta sospechoso que por qué no lo hizo cuando estaba el Tribunal Constitucional que pasó. Si no ya, hay un cambio de los miembros del Tribunal Constitucional donde se dice que hay cinco de ellos muy vinculados al gobierno y ahí es donde la aprovecha ya en un término del periodo a destiempo con un anacronismo mete aquí al final esta ley para ver cómo controla a quienes no son adeptos ni son complacientes con este gobierno. Pero que con esta ley es al revés porque lo que se hace es que el presidente pierde capacidades en vez de ganar poderes porque ahora no puede controlar el sistema de inteligencia con un decreto. Pero el jefe es él. A él es que hay que darle la información. Pero en todos los países es así. Pero en todos los países es así. Ya usted supo que el DNI detuvo unidades de este canal porque este canal es un canal duro. Pero escucha. Porque este canal es duro. Pero escucha. Y abierto. Pero escucha. ¿En qué país en qué país el director nacional de inteligencia no se reporta al presidente de la república? Pero ¿en cuál país no se reporta al presidente de la república? En Haití no. ¿En Haití no hay presidente? Lo mataron. Con razón. En Estados Unidos el director nacional de inteligencia es el coordinador del sistema y hay 13 agencias. Y ve a ver el FBI la CIA en Canadá que tienen el sistema modelo a nivel global a nivel global el sistema referencial a nivel global es el de Canadá y tiene un director nacional de inteligencia que se reporta al presidente en Reino Unido. O sea, el único sistema de los que conocemos que no se reporta directamente al presidente sino al Congreso y coordina con el presidente es en el de Portugal. Y en los sistemas que son parlamentarios pues ya tienen un sistema diferente. pero en todos los países en todos los países el director nacional de inteligencia se reporta al presidente de la república ¿por qué? Porque el presidente de la república es el jefe de estado y de gobierno y más en un país como este presidencialista entonces yo no entiendo. Además, señores, el DNI o la DNI va a seguir haciendo lo mismo que ha hecho toda la vida. O sea, toda la vida el DNI en República Dominicana ha sido el coordinador de la Mesa Nacional de Inteligencia. O sea, el comandante Cifrido Pared Pérez en una entrevista que yo estaba viendo en estos días decía señores, pero yo coordinaba todos los meses la reunión de la Mesa de Inteligencia. O sea, lo mismo que está haciendo el DNI ahora. Se ha hecho toda la vida y lo va a seguir haciendo toda la vida. Lo único que se va a hacer ahora es cumplir el mandato del artículo 261 de la Constitución que decía que había que hacer una ley. O sea, va a ser lo mismito que se hacía siempre. Ok. Más nada. Para finalizar, no te puedo despedir sin antes preguntarte. Ayer un camarógrafo de nuestro medio, no sé si lo viste porque ya muchos lo han compartido en las redes sociales, él estaba grabando la inmediación en este palacio y un agente de la DNI lo mandó a detener. Lo llevó adentro, estuvo detenido por aproximadamente 40 minutos, me parece. También los equipos se lo quitaron, parece que estaban investigando. Pero lo cierto es que lo detuvieron. ¿Es legal o no? Te estoy haciendo una pregunta a nivel periodístico, si fue legal o no. Ese era el proceder. Ellos detenerlo, le podrían haber dicho, mire, deje de grabar aquí que no se puede grabar, por ejemplo. Bueno, normalmente esas áreas suelen ser restringidas. Sí. Las áreas de palacio. Sí, normalmente suelen ser restringidas. Hay que ver qué área específicamente él estaba grabando. Pero fue lo correcto que ellos lo detuvieran. Hay que ver qué tipo de detención. A él le... 45 minutos. Y los equipos aparte. Lo estaban entrevistando. Le hicieron un formulario. A él le estaban preguntando que, claro, le estaban haciendo algunas interrogaciones, pero también le quitaron la cédula. Bueno, pero cuando, donde quiera que yo vea cualquier institución pública lo primero que hacen es que... Pero es adecuado. Por supuesto que sí, porque tiene que ver... Que lo detengan. Por supuesto que sí, que tienen que ver... Porque es identificado. Por supuesto que sí, claro que sí, claro que sí. Y decía su mundo, imagínate. Claro que sí, que tienen que verificarlo. Porque, por supuesto que sí, porque igualito como era un camarógrafo, perfectamente podía ser una amenaza. Claro que sí. Pero estaba, por ejemplo, el vehículo de... Claro que sí, claro que sí. Y a los 45 minutos, cuando verificaron que él no era una amenaza, ¿qué pasó con él 45 minutos después? No lo soltaron. Claro, 45 minutos después, cuando verificaron que él no representaba ninguna amenaza, simple y llanamente esa persona se fue porque no representa una amenaza. O sea, que aunque sea cualquier medio que esté allí lavando, identificado, por su carnet y todo, ellos le pueden hacer eso. Por supuesto. ¿Cualquier medio? Sí, claro que sí. Porque, por ejemplo, ¿tú sabes cuántos países entran a la República Dominicana sin visa? ¿Cuántos? ¿Cuántos países entran a la República Dominicana sin visa? Sí. ¿Cuántas personas pueden ponerse una camiseta con el nombre de tu organización? ¿Cuántas células terroristas, por ejemplo, o mezquitas de cualquier organización podrían instalarse y representar, por ejemplo, un ataque terrorista para la República Dominicana? Ese camarógrafo está acreditado en Palacio, ese camarógrafo está acreditado en Palacio por este medio y esa acreditación de Palacio, ese carnet no es entregado hasta que el Departamento Nacional de Investigaciones no lo depura. Exactamente. Esos 45 minutos fue precisamente el tiempo que ellos se tomaron para verificar eso. Bueno. Esos 45 minutos ellos se tomaron para eso y cuando tuvieron esa información lo soltaron. Bueno. Claro, pero tenían que verificar eso. Ahora, si hubiese sido una célula de jamás o cualquier otra cosa, la situación habría sido distinta. Carolina, qué gracia por haber estado con nosotros. Nunca hay tiempo para terminar contigo. Se puede hacer dos horas enteras porque realmente tú siempre tienes que responder y tantos temas interesantes. Así que te esperamos prontamente. Gracias. Síganme en las redes. ¿Mujer Seguridad? Yo te sigo por todos lados. Señores, de esta manera llegamos al final del programa. Gracias por su sintonía y será hasta mañana. Cuídense mucho. Bye, bye. Su Mundo TV ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!